...y ven con los brazos en alto. Gracias por representar de esta forma a nuestro país. Gracias por poner en alto al fútbol de vida. Todas juntas en este camino, vamos a fortalecer el fútbol juvenil en México, día y mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.